y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la diana carabobo porque hay que ir a votar claro, y al que no vota no come para el que no vote no hay comida ¿ah? yo no sé el que no vote no come se le aplica una cuarentena ahí sin comer